Hola, ¿qué más chicos y chicas? Aquí otro video de quien de su más y muy buen cocinero, Gato Giaque. Y bueno, estamos aquí en otro video de Dinner Dash, el primero que hay de todos. Así que sigamos con el nivel 5. El restaurante va bien, pero viene hoy una importante crítica de comida. Nos dará una estrella si se va en contenta y nos costará puntos si se va enfadada. Quizá con el turno de hoy podamos comprar un nuevo exterior. 400 para el requerido. Y bueno, el nivel 5, ¿no? El nivel 6. Y 8000 era, 8000 para el otro, para el experto. Vamos a ver. Ya, perdón, perdón, perdón. Listo. Vamos a ver, ¿qué quieren haber? ¿Quién eran ustedes? Vale. Y esto también, bien. Eso es lo bueno de tener combos. Ya se los dije en aquel video. Esta no la voy a sentar ahí porque creo que es en ese día en el que dejé unas personas por fuera. Vale. Bien. Bien. Eran ustedes, ¿verdad? Esta la senté porque vinieron rápido Vengan Ustedes necesitan más Bueno, ustedes esperen un rato más Mira, aquí está la crítica Vale Se lo vamos a dar a la crítica Y faltan ustedes ¡Rápido! ¡Por favor, rápido! Vale Ya vamos por los 8.000 Y creo que me va a dar Creo, o no sé Mira, nos dieron otros puntos extra Ok Desde aquí Punto de acción experta alcanzada Y esto para ellos Para ellas, perdón Cada vez, obviamente Los días se van a hacer más largos Vamos a ver Casi completamos 10.000, ¿eh? La verdad Si me pudieran Si me pondrían a elegir Entre contaduría Y mesero de restaurante Yo prefiero un restaurante Vale 10.000, 420 Wow Creo que permitiré algo más Que una puerta nueva Decoremos el lugar Vale Mira la nueva entrada Seguro que conseguiremos Más clientes ancianos Los ancianos son pacientes Y lentos Pero no dejan Tan buenas pupinas Otro turno así Y conseguiremos Que este lugar Brille Ahora tenemos Un nuevo tipo de cliente Ya no son solo ellas Ahora son los ancianos Que a ellos Si les toca ponerlos primero Porque Se dificulta más hacer Ya saben Los combos Vamos a esperar más Esperemos un rato más Vale Por ahí Es que ellos demoran Mucho más en comer Y en pedir Quien sabe por qué Pero bueno No Tú si te esperas Vale Bien Eso para ellos Van tres Esperemos un rato más Porque es que ellos demoran mucho Ellos son los que demoran Dos, tres, cuatro Así Vale Por ahora Todo igual Faltan ellas También Vamos a ver Vale Nada mal Nada mal por ahora Esto puede ser un poquito Más complicado La verdad Ok Vale 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 Entonces Estos aquí Ustedes aquí Ustedes aquí Ustedes aquí Ustedes aquí Vale Vale Menos mal Tengo ese café Ok Vamos bien Cinco Cinco Esperen un rato Ustedes pueden esperar Vale Vale Creo que este es el que se me dificultó En llegar al experto Claro Hay niveles en los que no puedo ir O llegar al experto Vale Vale Ahora sí Ustedes 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 Y ustedes Vale Vamos bien Diría yo Bien Bien Bueno Por lo menos terminamos bien Diez mil Y más Ok Cierre Gracias Genial Veamos lo bonito que podemos dejar este restaurante Vale Ahora está mucho mejor Este lugar está estupendo Ahora pongamos unas mesas Para atender A todos nuestros nuevos clientes Y ahora Las mesas Tienen un color ya O sea Un color predeterminado Vamos a esperar 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 un poco más Y más Vale 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 Eso por ahí Un momentico Vamos bien Diría yo Nadie necesita Nadie necesita Pero bueno Estamos dos puestos De cuatro Pero por ahora Vamos bien Diría yo Vale Vale Ok Ancianos Ancianos Anciano Chicas Chicas Y chicas Vale Cinco a la vez No está nada mal Aunque ahora Tengo que recoger más Y me demoro más Vale Vale Ok Nada mal Por ahora Aquí ya tengo para ellos Faltan estos dos Estos dos grupos Y Vale Tú Tú Ustedes Ustedes Y estas Tipas Uff Oh Tiene que esperar Sí Sí Lastimosamente No sé Si esperen Tanto Pero puedan Esperar Lo que Tenga Que Esperar Vale Vale Bueno Espero llegar Creo que me va a dar O no No sé Ya inició una cadena No puedo esperar Vale Ustedes Aquí Ustedes Aquí Y ustedes Aquí Puntación Experta Uff Menos mal Vale Uff Con la Puntación Experta Esperemos Ok Nada mal Nada mal Nada mal Y faltarían Ustedes Y cierre Bien Pongámonos Un par De mesas Grandes A este lugar Será El mejor Oh vaya Guau Dos mesas En una Chabola De dos mesas En una Chabola A todo esto Pero Deberíamos Tener cuidado Hay muchos clientes Que atender Veamos cuánto Podemos ganar Esta vez Tengo muchos Planes Ok Viejitos Vale Esperemos Un rato Más Chicas Más Chicas Y las otras Chicas Ustedes demoran Mucho Esperen Un rato Más Vale Vamos a darle Esto a ellas Vamos por aquí Que me lié Bien Eso por un lado Vale Todo en cola Vale Bueno Combos De seis Ahora Si no Son seis Claro Uno Uno Dos Aquí Uno Dos Aquí Y esto Vale No Ustedes No Los abuelitos Vale Esto es para ustedes Eso también Bueno 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 Faltarían ellos Bien Vamos bien Supongo Digo yo Que vamos bien No sé Vale Vale Abuelitos Primero Chicas Eh Chicas Ustedes Y ustedes Vale Creo que voy bien El esfuerzo es catorce Ya casi llevo Vale Puntuación extra Menos mal Vale Esto Miremos A ver Cobro Cobro Por dos Por tres Por cuatro Y por cinco Esperen Listo Bien hecho Casi estamos listos Para crecer Y nivel Diez Buen trabajo Creo que ya podemos Expandirnos Si conseguimos Completar este turno Tendremos suficiente Para construir Un segundo restaurante Manos a la obra Doscientos O sea Doscientos Veinte mil Eso sí Que es mucho Si seguimos así Yo creo que No la rifamos Listo Eso para ustedes Y esto para ustedes No Esto no Esto no Aún no Vale Eso es para ustedes También Bien Ok Esto por aquí Y ellos Vale Viejitos Ellas Ellas Viejitos Ellos demoran más Pero No demoran tanto Ellas también Vale Vale Y tú Toma un poquito Uf Viejitos A morir Vale Vale Ok Eh Viejitos por aquí Viejitos por acá Viejitos por aquí Niñas Niñas por acá Si no Si niñas más por acá Eso para él Vale Ustedes también entran Ok Ok Y por acá Bien Bien Supongo Vamos bien Digo yo Lo malo es que cuando piden la cuenta no quieren tomar Objetivo Objetivo Alcanzado El primero Vale Vale Viejitos 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 La tipa Las tipas Bueno Así Ustedes que dan más propina Pues las dejo a ustedes Primero Vale Ok Tengo justos Las para ellos Entonces se las puede dar No Prefiero esperar Vale Ok Eh Ancianos Primero Chicas después Eh Tú Puntuación extra Alcanzada O sea Puntuación experta Vale Como ven Se están haciendo las cosas Mucho más complicadas Ven a ver Ven a ver Ven a ver Faltas tú Faltas tú Faltas tú Faltas tú Vale Esperen un rato más Ya casi los alcanzo Este video se va a hacer Casi de media hora Vaya casco Pero bueno Y mis últimos clientes Genial No sé Yo creo que va a alcanzar La media hora Ustedes por aquí Ustedes por acá Ya me da igual Donde sea Ustedes por aquí Ustedes por acá Listo Tomen Un poquito de café Que estas Eran las que casi Se iban Porque estaban Porque estaban muy Enojadas Vengan Vengan Y esto Para ustedes Vale ¿Vale? Ya nos vale 5 eso O sea lo del combo Ah se me olvidó Cierre Casi completado Genial Eso es todo lo que necesitamos Para abrir el segundo restaurante Vámonos Y pues vámonos Te vas tú solita Porque aquí termina el video ¿De quién? De su muy buen Entendedor de mesas Gato Gato Que leyes Adiós